todo cerrado todo cerrado todo cerrado todo cerrado que va? que va? en este ya vi que todas las bichas tienen miedo es cerrado es el que mas me gusta de cerrado esta mas bonito ese mire como usted va en oscurito y va algo despacito vamos cerrado de repente cuando usted mira la claridad ya se sabe que se viene el bajón 1725 viejo a medio medio a la catalella la vamos a dejar de ultimo y de ultimo de todas las chicas y que le traiga la camara que a ver si no 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 mejor que venga quien primero con la camara a las ellos y necesito que me haga una buena toma ok yo voy segunda pero ahorita vamos en el cerrado pero ahorita vamos en el cerrado yo no te vi yo no te vi nosotros hicimos una carrera con sapo ese vino en el abierto y en el cerrado y quien llego? por el pesor llego mas rapido siiii yo grabo si unos buenos shorts jajaja anda tiratele primero no es que no se puede con esta cosa que quiere que me quede que me quede yo voy a matar bueno gente jajaja yo ya me tiré dos veces yo quería otra vez porque se siente bien chivo en este miren ah no se alcanza a ver ya se lo voy a enseñar bien jajaja 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 ay no se puede pasar aquí perdon perdon jajaja este miren este 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 esta bajadita ay no le puedo hacer zoom pero allí aquí donde tengo el dedo se siente una adrenalina fue lastima que no puedo ir a pararme allí cerca pero de aquí que llegue un auto y yo quería otra vez allá van llegando no puedo avanzar un poquito puedo si gracias jaja wuuhhh ay chiquivan hey ay que pasó no que les enseñe como tirarse vaya quien viene quien viene a ver el calzón a ver el calzón no pude tirarme por que? es el chiquimarra cerra las piernas calzón calzón me gano la cosa por que eso me va de lado el que te va de lado salganse por que no podemos estar todas aqui que me abre el calzón el que te... que viene? que viene? eso Gaby a ver como quedo de atras no te lo saque voy enseñando ay nadie violaba ahi lo violan a uno que viene ahora que chivo me tope allí pegaste con la frente arriba muy grande la frente quitate quitate es un bolito quien viene atras de vos? solo una vez? si creo que si este va a salir como una bala esta chivo esta chivo quien viene despues de vos? es la camila esta como se tiraba quitate de ahí esta chivo esta chivo pero no hay no mas queda uno quien viene despues de vos? tengo que quitarte de ahí esta chivo esta chivo esta chivo siempre se mete no se siente que le mete agüita a ver quien viene ahora de las bichas falta la bris ¡jeje-y! ¡jeje-y! ¡jajajajajajá! ¡jajajajaja! ¡Buenas! Ahí viene Labri, ahí viene Labri. ¿Quién viene después de Bobri? No sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Olé! ¡Sí! ¡Qué chivo! ¡Me levanté muy bien! ¡Sí! Si está chivo que viene. Es que ustedes los bichos vienen con más velocidad. ¡Esto ya tiene más fuerza! Pero si está chivo, ¿qué más falta nadie? Sí, falta... Sí, lo falta. ¡Esto es más dura! ¡Esto es hilo! ¡Está chivo! ¡Esto es la llamada Diversión! ¡Sí! Yo no sé por qué tienen nada. Yo le llamo trabajo. Vienen dos bajos. ¿Quién más viene? ¡Chup o lejos! 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 ¡Eh! ¡Buenas! ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¡Sugar! ¡Eh! ¡Qué chivo! ¡Divertido! ¡Diversión! ¡Sí! ¡Qué bien! Y esto que todavía, todavía cuando, como sentí que mucho impulso a la red, ¿verdad? Y caí con la espalda cabalito, voy muy rápido, más peligroso, me salga. Y alcancé, todavía no estaba cerrado, puse los dos pies así para detenerme un poquito. Y aún así, cuando venía en la bajada, me levanté, me levanté y volví a caer bien. ¿Vas a creerlo al lado? ¡Sí! Si no me hubiera detenido, a ver, me hubiera caído. Dísela, no la quito, no pesa, Dios. Es que agarré un buen impulso. ¡Divertido! 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 ¿Y volaste vos también? ¡Volaste! ¡Divertido! 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 ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos son ahí? Son siete. ¿Pero son aburridos o son rápidos? No, hay unos rápidos. Los sin balsas. Los sin balsas. Sin balsas, sí. Es que los balsas, sí. Es tan chivo, pero mucho... La fila muy larga, no sé. Y la mía está en los zapatos. ¡Guerraza! Ha ponido un bloque. Ah, sí, y hacen guerra. ¡Ah, chiva! ¡Ese sí me cubre el agua! ¡Ah, pues no! ¡Ahí está hondo! ¡Ese sí está hondo! ¡Ah, chiva! ¡Ah, chiva! ¡Ah, que lo vamos a ir atirando! ¡Ah, miren! 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 ¿Cuál es el que dice Chiquimán? Pues... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Queremos ir al río. Queremos ir al río. Queremos ir al río. Queremos ir al río. Yo quiero ir a las olas. Las olas están en las llaves. Ajá, ya. ¿Queremos a las olas? Están apagadas ahorita las olas. No, pero ahorita solo llegamos y las prenden. Solo llega Chiquimán y las prenden. ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! Por eso te digo que andamos al río. ¡Ahí las prenden, ahí las prenden! Andamos vía Camila Corazón. Este cama dice que no sé... Él se siente como VIP. ¡Andamos vía aquí ahorita! Mira la cama. Andamos Platinum. Platinum. A ver, quizás en eso ya lo... No sé. No, no, dan Picasso a la nariz. No, ya lo vamos. Norma, no le vayan. Ahí viene todo. De las paletas. ¿Y por qué no orinó? Pues el agua. ¡Hola! 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 ¡Hola o hola! Después del nido. Después del nido. Un agua que esté calientita. El río. El río. El río. El río bien por viejo. El agua del río. Para disfrutar el río. Para disfrutar el río. Para llevar a la chiquimán nada más. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Las chiquimán están apagadas. ¿No? Nomás llegamos nosotros la para acá. Sí. El agua de la cafetal. ¿Alcanza para el otro video? No, sí alcanza pero... No, sí alcanza pero... En el solo... Paso de deporte de tiempo. Pero, pero... Cuando pasamos la chiquimán, vas a traer la otra. Vamos entonces. Yo no entiendo por qué. Las heidi están frientes si nosotros vivimos en un lugar helado. ¿Por qué están frientes si nosotros vivimos en un lugar helado? Ahí en San Isidro. Sí, porque es helado. Pues cuando... Y aquella vez que fuimos y fui a la tienda en la noche, yo no aguantaba.